Ok, les voy a mostrar un poquito de mi día. Yo me acabo de levantar de la cama, pero estoy despierto de las 4 de la mañana. Son las 9 de la mañana. Finalmente voy saliendo a grabar la Chrysler Pacifica Híbrida. Son las 2 y media de la tarde. Voy para el estudio. Yo no acostumbro nunca a empezar un video sentado en una minivan en el asiento de atrás. Pero les quiero comentar algo. Ayer se presentó virtualmente la nueva Toyota Ciena 2021. Todos mis colegas de los medios que hacen más o menos lo que yo hago, están hablando maravillas, ya están opinando y hablando. ¿Qué bobadas están diciendo? Si no han visto esas presentaciones virtuales, son un comunicado de prensa donde la compañía te pone lo que tú quieres que te pongan y punto. Pero tú no lo has probado, no estás sentado, no lo has visto, no lo has tocado, no lo has olido. ¿Cómo puede estar opinando de esa manera? Hey, esta de momento sigue siendo la mami o la papi del mercado. Se los digo de verdad, se los digo de verdad. Yo estoy seguro que la Ciena va a ser muy buena, pero a mí que no me la vendan en papelito y en presentaciones virtuales. Cuando pase esto del COVID, que me la presenten, que hagan la presentación otra vez, porque si no, no la recomiendo. Miren el espacio fenomenal que tengo aquí adentro. Vamos a suponer que yo decido que voy a salir, pero no llevo tanta gente y necesito más espacio. Quiero, no sé, vengo con mis hijos, vengo con mi familia, quiero que tengan un espacio acá. Aunque todo el mundo debe ir amarrado, ¿verdad? Aquí en estos asientos, cuando vas sentado, pero ¿por qué no? Estos asientos se quitan, son removibles. En las versiones que no son híbridas, es más increíble todavía porque cuando quita los asientos, en el piso hay tapas que las abre y son compartimentos de guardar cosas. Acá no lo podemos tener porque ahí están las baterías. Plug-in híbrido, lo conectas a tu casa en las noches. El techo solar llega hasta acá, pero aquí atrás yo tengo otro techo solar que queda espectacularmente bueno, ¿vale? Tengo salidas de aire acondicionado que son independientes de lugares donde poner vasos y conectores de USB aquí atrás. Uno solo, me imagino que va a haber peleas por el conector de USB, aunque en los asientos de atrás tendría que ser un cable muy largo. Hay conexión de USB y conexión de HDMI, por si traen algo que conectar. Aunque hoy en día esas conexiones de HDMI y esas cosas, eso se va quedando más al soleto cada vez. Yo quiero tocar las cosas, yo quiero tocar la ropa que me voy a poner. Es muy difícil la compra en línea. Una cámara sí, pero un pantalón, unos zapatos, un perfume. No lo puedo comprar en línea. Necesito tocar, necesito oler. Todavía vivimos. No somos esa generación que viene que va a ser toda virtual. Qué triste, ¿verdad? ¡Ja! Estas sillas, incluso si yo tuviera un garaje, yo las saco del auto, las pongo en mi garaje y pongo una pantalla gigante delante de mí y me siento ahí porque son reclinables y son súper cómodas. Entonces yo creo que sí, yo andaría incluso sin la silla. Solamente pondría la silla cuando tuviera mucha gente que meter en el van, pero me encanta el hecho de que tú sacas la silla y la puedes volver a poner. Para mí eso es poderoso, eso es fabuloso. Yo, que las quiten y que las quiten, de verdad. Y me encanta porque tienen una calidad. ¡Increíble! Y los asientos no son tan complicados de poner. Solamente tienes que asegurarte que entran primero adelante. Cuando vas atrás ya quedan puestos en su lugar. Cuando lo hagas un par de veces ya te acostumbras porque va a ser una cosa muy fácil, muy mecánica de hacer. No son tan pesados. Bueno, está por llover y ya pude poner los asientos aquí adentro, pero hay calor, hay mucha humedad. Aquí la Florida es de humedad y empecé a grabar tarde. Ayer les dije en el vivo Instagram que íbamos a empezar a grabar un poquito temprano, pero pues nada. Empecé a grabar tarde. La cosa es que ya estoy en los asientos de atrás. Como pueden ver son dos butacas de Capitán. Muy cómoda, muy, muy cómoda. No tienen ventilación. La ventilación aquí está allá arriba para controlar la temperatura y la dirección del aire que sale de los dos lados. Tenemos acá y por muchas partes lugares donde colgar cositas para que si trae bolsas o lo que sea, no anden rodando y dando salto de un lado para otro. Ya vieron que les mostré que hay conectores, las pantallas, el techo solar que cuando se abre, es fabuloso todo el espacio que tenemos aquí. Y está muy bien. Todo súper fino. Terminaciones, igual que adelante. Muy finamente. Increíble que están. Me ha tocado mucha lluvia. Lo que no me molesta porque la fotografía cuando hay mucha lluvia es interesante. Ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo en eso. Y si se fijan, la iluminación aquí adentro la pueden ver mucho mejor porque no está el sol dando y borrándome la claridad de la pantalla ni nada de eso. Entonces, por esa parte, la lluvia no me molesta mucho. Les cuento algo. Esta minivan aquí adentro es tan cómoda y la visibilidad que tiene es tan excelente. Vamos a mirar, por ejemplo, el techo solar que tenemos acá. El techo solar es panorámico. Empieza acá y termina allá atrás al fondo. Hay sol. Tampoco entra muy fuerte porque este cristal que tenemos aquí arriba tiene un poquito de tintín puesto. Está un poquito teñido. La tensión al detalle. Vamos a empezar por aquí, por el volante. El volante tiene dos tipos de cuero aquí. Un cuero perforado en la parte de adentro, que eso es para el sudor. Cuando hay mucho sudor, si el cuero está perforado, eso ayuda mucho a que dure mucho más el volante de lo que es. Y el diseño que tiene es muy bonito porque aquí a la mano derecha tengo todos los controles del cruz control adactivo. Tengo el asistente de mantenerte en línea. Asistencia de colisión frontal con velocidad máxima. Advertencia de salida de carril también disponible acá y monitoreo de punto ciego que lo tengo acá de este lado en el espejo retrovisor. Yo lo recomiendo mucho. Yo no soy fanático de las minivan, pero en este caso todo para mí cambió porque es tan cómodo. Yo puedo tener aquí cinco muchachos, la familia entera. Todo el mundo tiene espacio. Es muy cómodo para mí. Y el acceso a todos los botones. Por ejemplo, el aire acondicionado lo tengo aquí en la consola central. Si quiero tengo calefacción en el volante. Tengo dos conectores de USB aquí abajo. Un conector de los de redondo allá abajo. Y lugares donde poner cosas por todas partes. Por ejemplo, empezando abajo es como una pequeña bandeja donde tiene dibujado en una goma que la sacas para lavarla si la quieres lavar. Los diferentes modelos de esta minivan a través de los años. Hay otro compartimiento aquí para poner cosas más pequeños. Hay una gaveta que se abre acá que es muy grande con espacio donde se ponían las monedas antes y eso casi no se usa. El plan mío era sacar primero otros videos que tengo en línea y está pacífica después. Pero como ayer fue la presentación virtual de la nueva Siena, eso es virtual. Esta es la realidad. Créanme a mí lo que les digo yo. Si se fijan por el frente, la Siena, los comentarios y los videos que he visto que han hecho mis amigos dicen ¡Qué agresiva! Qué agresiva les puedo decir yo que la tengo frente a mí. Que la estoy mirando, que la estoy palpando. Y esto sí es una cosa increíblemente agresivo. Estamos hablando de una minivan. ¿Ustedes creen en el amor? ¿Ustedes creen que en la vida hacemos todo por amor? ¿Ustedes creen que podemos enamorarnos de un auto? Y este es el ejemplo perfecto. Yo me enamoré de esta minivan. Primero por el look. Parece algo deportivo. Parece algo que puede correr. Miren qué bajita es. Qué ancha es. O sea que las curvas las puede tomar a gran velocidad. Y esto no va a virarse. No es un auto de carrera. Ok. Recuerden eso bien. Pero a veces uno tiene un auto y llega el momento de venderlo y tú dices Me da lástima venderlo. Le tengo cariño a este auto. No lo quiero vender. Si te enamoras de esta minivan vas a quedarte con ella. No la vas a querer vender. Y la vas a ser parte de tu familia. Aquí vas a crear historias. Historias que contar. Miren el frente. Agresivo. Miren el sensor que va escaneando la carretera todo el tiempo. Que grande es. Y todo esto en traje de aire negra. El hecho de que quitaron el cromo. Que es un azul oscuro. La combinación de los sensores. La cámara. El ala de Chrysler que había sido rediseñada hace unos años atrás. La dejaron negra. Esos toques. Esos toques. A mí me capturaron. Hay un CD. Ya los CDs no se usan. Pero bueno. Ahí está. No viene nada mal. Si te lo dan tú lo usas. Esta costura que pasa por acá. Por abajo de la pantalla central. Y sigue, 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 sigue. A toda la consola. Le da un toque tan especial. Porque cuando es costura de verdad. Cuando se preocupan por ponerle a la costura un color. Es muy bonito. A mí me gusta mucho. Tengo acá el cambio para lo que es la transmisión. Que es el botón redondo ese. Ya ustedes saben que Chrysler lo están usando en la RAM. En muchos productos. Y aquí lo tienen también. Como les dije por fuera. A mí no me molesta ese tipo de cosas. En una minivan como esta. Porque esta minivan. Es para la familia. La va a manejar casi siempre la mamá. Quizás la maneje también el papá los fines de semana. Para sacar a los hijos a pasear. Porque aquí puedes meter juguetes. Y puedes meter cosas para ir a hacer el camping. Lo que te dé la gana. Está muy, muy cómoda. Hay conexión wifi. Aquí adentro para que vaya todo el mundo conectado. Harmer Cardo tiene un sistema de música. Acá. Con 20, 20 bocinas. Eso es mucha bocina. Eso es lo que tenemos acá. Tengo conectado mi teléfono. Entonces aquí en esta pantalla central. Tengo Apple CarPlay. Android Auto. Pero aparte de eso. Puedo controlar la temperatura de los asientos. Porque estos asientos son calefactados. Y ventilados. Todo lo puedo conectar por acá. Tengo otro control que es para todas las aplicaciones que están disponibles. Con este sistema. Que es fabuloso. Tengo la navegación. Claro. El Apple CarPlay. Que es el que uso yo siempre. Porque tú conectas el teléfono y ya estás. Tienes todas tus direcciones. Tienes todas tus cosas. O sea, la comodidad es muy grande. Acá arriba. Yo puedo abrir y cerrar las dos puertas. Independiente. O lo puedo hacer las dos igual. Al mismo tiempo. Porque tengo tres botones. Que me sirven para eso. También aquí arriba puedo abrir la puerta trasera. Que está al final. Super, super, super. Eso me encanta. O sea que. Si vas aquí sentado. Que eres el papá o la mamá. El control que tienes es total. Les cuento algo rapidito. Hay muchas cosas que me encantan. Esta minivan. Y otras yo las odio. Pero no me molestan. En este caso. Ustedes saben que yo soy. Me da. Me da alergia. Me da picazón la CVT. Me da. Es como el coronavirus. Que te coja y te choca. Ni siquiera se tomaron el trabajo de ponerle CVT. La llamaron EF. Light. LITE. SI-EBT. Es una transmisión CVT. El motor es 3.6 litros. Es un V6. Tiene 260 caballos de fuerza. El componente híbrido. Lo tenemos de aquel lado. La batería está. En la parte de abajo. Como les enseñé antes. De los asientos. Y. Que les puedo decir. Si le hubieran puesto una transmisión automática. Que hay versiones de esta minivan. Que no son la híbrida. Que tienen transmisiones automáticas. No se en que se basaron eso. Yo creo que se basaron. Más que nada. En el hecho de ahorrar combustible. Ese fue el primer. El foco. El gol. Acá está. Donde se conecta. El cargador. Mopar. Tiene un componente. Que es un cargador especial. Que te lo venden para la casa. Que cargue esta batería. En dos horas. No sé el precio. En cuanto te lo venden. Es un accesorio. Hay que averiguar el precio. En dos horas. Yo busque. Pero no pude encontrar la información. Estoy seguro que es fácil de encontrar. Si lo vas a comprar. Y. Si lo conectas directamente. A la casa. Ellos dicen que tienes que dejarlo toda la noche. Yo lo digo que es mentira. Tienes que dejarlo dos días. Esto para cargar en la casa. Es una verdadera lentitud. Que te saca la sangre de las venas. Y. Y te da por vencido. Eso es lo que me está pasando. Muchas veces a mí. En mi casa no hay un cargador rápido. Me tengo que adaptar a lo que sea. Para poder probar las cosas. Eventualmente. Es capaz que yo ponga uno en mi casa. Solamente para poder hacer estas pruebas. Con los eléctricos que lleguen. Pero bueno. Es acá. Que se carga. Y plugin. Le pusieron bien. El sellito de plugin ahí. Para que se vea que este auto. Es perfectamente para ayudar al medio ambiente. Mientras no vayamos. Mucho al futuro. A ver. Los basureros de batería. Que va a pasar con eso. Pero bueno. Eso es otro tema. Esa es otra historia. Una de las cosas más increíbles de esta minivan. Es que tiene estos rines. Que son de 18 pulgadas. Negros. Pero con un diseño tan especial. Que le viene de maravilla. Aquí. En el diseño. No se quedaron cortos. Se acuerdan. Cuando yo les comento. Otras marcas. Que tienen miedo con sus diseñadores. Con su estilo. Aquí no se quedaron cortos. Porque le viene también. Con este look. Así. De tipo cuña. Que tiene esta minivan. Es una minivan. Pero como es tan aplastada. Pareciera una tipo. Tipo cuña. Y me encanta. Brilla un poquito. Pero no me molesta que brilla un poquito. Igual otra vez aquí. El logo donde. Donde se conecta. Todos los ángulos. De esta minivan. Son bonitos. Pero el lateral. Me gusta mucho. Porque miren. La distancia entre ejes. Grandísima. Hay autos. Que tu abres los brazos. Y ya. Las ruedas. Te quedan. Aquí arriba. Esta es larguísima. Es bajita. Es ancha. Esto. De mirarlo. Te da velocidad. Significa. Velocidad. Y a mí eso. Me fascina. Tenemos cámara. Y el detector de punto ciego. En los laterales. Y abrir la puerta. Hay varias maneras de hacerlo. Con el control. Vieron. La abrí sin querer. Hay entradas. Ya para pilotos. Pero la puerta lateral. La puede abrir desde el control remoto. La puede abrir desde adentro. Hay varias maneras. De hacerlo. Muy fácil. Porque todo. Todo pasa electrónica. Y con un pequeño galón. Que le des. Si lo quieres hacer. Tú. Lo puedes jalar. Y cierra perfectamente. Es bajita. Eso le ayuda. A tener ese look. De cuña. Que refleja velocidad. Pero como en este terreno. Que yo estoy ahora. No hay piedras grandes. Yo la voy a meter ahí. En la tierra. Para que vean las tomas del drone. Y puedan ver algo. No se olviden de mi tienda de Amazon. Donde pueden encontrar. Todos estos equipos. Que yo uso para grabar. Donde pueden encontrar. Los relojes. Hasta esa camiseta. Que me han preguntado. Donde las compras. Bueno. Ahí están. En Amazon. Están de todos los colores. Yo me la pongo blanca. En Miami por el calor. Pero a mi me gusta también. Negra. De otros colores. Me gustan también. Pacifica S. Igual. No cromo. Por la parte de atrás. El logo de Kryler. Ahí puesto. Negrito. Por la parte de atrás. Y los cristales laterales. Y el de atrás. Tienen mucho tinte. Esto me recuerda. Cuando he ido. A la República Dominicana. O a Costa Rica. Que pregunto. Por qué le ponen tanto tinte. A los cristales. Esta vendría de maravilla. Ahí. Porque es para que no te vean. Supuestamente. No. Para abrirla. Igual. Lo puedes hacer con la llave. O tienes aquí. Ella se abre. Automáticamente. Detrás de la tercera fila. De asientos. Seguimos teniendo un espacio. Los asientos. Se acuestan también. De la tercera fila. O se sacan. ¿Vale? Y. Todavía. Le sigue quedando. Espacio de carga. El espacio. En esta camioneta. Es impresionante. Que les puedo decir. A mí me gusta mucho. Y como las baterías. No están acá atrás. Están en el medio. Tienen profundidad. También atrás de los asientos. Hay esos ganchitos. Para si tú vienes con bolsa de mercado. Algo. Los cuelgas ahí. Y nada. Se te cae. Y todo se queda ahí. En su lugar. A la hora de cerrarlo. Lo puedes hacer también. Con el control. O de cada lado. Tienes donde agarrar. Y lo cierran. Perfectamente bien. Este modelo que estoy manejando yo. Cuesta 51 mil dólares. Para comprártela. Tú debes ganar 100 mil dólares al año. Ok. Porque uno debe comprarse. Un auto que sea la mitad del sueldo. Ya sea para pagarlo a tiempo. Para pagarlo al contado. Como te dé la gana. Pero. No te lo debes comprar. A menos que ganes 100 mil dólares al año. Esa es una fórmula perfecta. Que no falla. No se olviden de eso. Así que ya sabes. Yo soy Alvásquez. Suscríbete aquí a mi canal de YouTube. Sígueme en Instagram. AlvásquezTV. Sígueme en TikTok. AlvásquezTV. No te olvides de la silla. José Pablo. Ayúdame por ahí también. Visita la tienda de Amazon. Dale. Nos vemos en la próxima. Yo soy Alvásquez. Les quiero dar las gracias. A todos esos que han donado ya. Para comprar una silla de ruedas. Para José Pablo. Son 53 donaciones. Que suman. 1200 dólares. Esto lo hicimos en un poquito más. De una semana. También me lo pusieron en la cámara. Y tuve la oportunidad de mirarlo. Y él se reía. Y apuntábamos. Y decíamos. Lo lograremos. No lo lograremos. Fue. Una conversación. A la manera que se podía hacer. Pero bastante amena. Y está tratando de recuperar. Un poquito de movimiento. En una mano. Para poder dibujar. Para poder hacer. Ese tipo de cosas. Si se fijan las donaciones. Porque cuando tú entras. Puedes ver las donaciones. 5, 10 dólares. De 20 dólares. Algunas personas que han donado. Un poquito más. Pero somos 53. Pero aquí somos muchos más. Entonces si me ayudan. Yo creo que sí podemos. Antes de diciembre. Porque esa es la meta. Pero mira. Estamos en mayo. Háganse de cuenta. Exactamente. Una silla como esta. Pero. Con un motor eléctrico. En la parte de abajo. Tiene 4 ruedas grandes. Aquí tiene. Todos los controles. Que usa para mover. Si créanme. Que el movimiento. Es 360. Y es muy fácil. Muy rápido. Yo lo he visto. Está ganando un poco de movimiento. Ahora en sus manos. Que eso es súper importante. Pero hace 3 días. Solamente donan 10 dólares. Han donado 1.200 dólares. Que yo se lo agradezco mucho. Pero. Necesitamos más. Y de 5 en 5. De 10 en 10. De 20 en 20. Lo podemos hacer. Entonces. ¿Para qué esperar más? Entonces. Ayúdenme. ¡Caban! Música. 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 Música.